Vamos a ir con el mejor once posible pensando en la vuelta de la eliminatoria. No pensamos ni que venimos de un partido duro ni que vamos a otro el sábado que está relativamente cerca. Nos da igual. El del sábado ahora mismo no nos importa nada. La única obsesión es intentar pasar en la Copa porque nos ilusionaba, nos ilusiona, pero traemos un mal resultado, pero queremos darle la vuelta como sea. No. El 3-0 nos hacía mucho daño, el gol de Trigueros nos dio mucha vida. Lo que pasa es que yo quiero pensar, me gustaría evidentemente que no nos marcaran, pero creo que nosotros vamos a estar mentalizados para que ellos puedan marcar. Tienen potencial ofensivo arriba, con lo cual nosotros lo que debemos hacer es primero defender fuerte y sabiendo que aunque encajemos tenemos potencial suficiente para hacer tres goles, igual que ellos no los hicieron a nosotros. Pero vamos, desde luego nuestra idea no es encajar, pero con el potencial de la Real difícil será conseguirlo. A mí me encantaría seguir. Creo que es una competición corta, que el desgaste no es muy grande. Es verdad que el mes de enero te lo complica mucho. Es cierto que nosotros, sobre todo en la parte de arriba, tenemos ausencias importantes, pero a mí sí que me ilusiona. No a mí, sé que al club y a los jugadores les ilusiona. Y bueno, nos tocó un sorteo difícil. Ha habido tres o cuatro partidos, curiosamente, emparejamentos muy difíciles y otros, en teoría, un poco más sencillos. Nos tocó la parte difícil, pero bueno, yo le digo que a mí ilusión, desde luego, mucha. Y me daría mucha rabia no pasar. O sea, que no voy a ser de los que mañana diré, bueno, pues no pasa nada. Ahora nos centraremos en la Liga. Evidentemente, si ocurre, habrá que centrarse en la Liga. Pero desde luego no es mi idea. A mí me encantaría el miércoles siguiente volver a tener cuartos de final y estoy convencido que a todos nos gustaría. Y me encantaría. Gracias. Gracias. Gracias.